La idea es que el día 4, 5 y 6 de junio, ya pasando la elección, vamos a dispersar todos los fondos para 11 mil comités de salud de los 11 mil centros de salud. Los comités de salud están integrados por la gente de las comunidades, de las colonias, de los pueblos, porque algo como lo que estamos haciendo es muy difícil de lograr en poco tiempo. Desde el gobierno. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo. El gobierno durante el periodo neoliberal era un facilitador de la corrupción. Eso les pagaba muy bien a los altos funcionarios. Los altos funcionarios públicos estaban colmados de atenciones, de privilegios. ¿Por qué? Eran los que autorizaban todo y permitían el saqueo. Entonces, quedaron esas estructuras. ¿Se acuerdan que yo hablaba al principio de que habíamos heredado un elefante reumático, echado, mañoso, ni que había que pararlo, ni que empezara a caminar? Pues ya está caminando. De todas maneras, se necesita del apoyo del pueblo. Y hemos probado que con el apoyo de la gente se avanza más y que el pueblo de México es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. La mayor riqueza de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es el que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que el pueblo de México es la que el pueblo de México es la que se avanza más y que el pueblo de México es la que el pueblo